Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y en este caso os traigo un truco bastante, bastante chulo y bueno chicos, en este truco básicamente os voy a enseñar a cómo poder subir a algunos edificios arriba del todo, ¿vale? al tejado sin la necesidad de ningún helicóptero, ni de un avión ni nada parecido, ¿vale? ni ningún paracaídas, paracaídas ni nada de eso, ¿vale? os voy a enseñar a cómo poder teletransportarnos, mejor dicho al tejado, o a la azotea como queráis decirlo de algún edificio, ¿vale? ¿en qué edificio vamos a poder teletransportarnos arriba? pues solo únicamente vamos a poder teletransportarnos arriba de edificios, los cuales tengan abajo algún túnel, alguna especie de garaje, alguna especie de huequecito, por así decirlo, entonces bueno, ¿cuál es un sitio en el cual vamos a poder hacer este glitch? pues este glitch vamos a poder hacerlo por ejemplo en la base militar, así que os voy a enseñar a cómo poder entrar dentro de la base militar, sin tener que coger la rampa ni nada de eso, lo único que tendremos que hacer será ponernos justamente abajo del túnel y lo que vais a ver a continuación lo podéis hacer en cualquier u otro edificio que tenga un túnel debajo o una especie de, no sé, un huequecito debajo o algo así, entonces bueno, pues lo que tendremos que hacer será ponernos justamente debajo del túnel como estáis viendo que hago yo a continuación con mi supercoche este coche es una caquita, tiene una estética bastante guay, pero no sé, no corre nada bueno chicos, en el caso, nos ponemos justamente aquí en todo el medio de la base militar, si el coche de detrás no me pega un topetazo por detrás, pues a ver si consigo pararme, aquí justamente y entonces cuando estemos aquí nos montamos dentro de un vehículo de un coche, de una moto o de lo que tengamos y ahora lo que tendremos que hacer será abrir el móvil nos vamos a lista de actividades, seleccionamos la de Gerald, Simeon, cualquiera, y le damos a aceptar ¿vale? y ahora como ya sabéis cuando debemos aceptar se descargará la misión, bla bla bla, empezará a cargar y ahora tendremos que entrar dentro de la misión esperamos a que cargue, como ya sabéis que siempre la nube de rock está tratada su tiempocito, y cuando entremos dentro tenemos que darle a Sally rápidamente ¿vale? salimos rápidamente y vais a ver que a continuación salgo arriba de la base militar la verdad es que como veis es un truco muy rápido, habéis visto que he tardado ¿cuánto? 20 segundos 30 segundos, casi nada, o sea la verdad es que es un truco bastante, bastante guay, y esto también lo podemos hacer en diferentes edificios que hay por la ciudad de los santos que tienen una especie de túnel detrás, o también por ejemplo, no hace falta que tenga un túnel sino por ejemplo un techo, que tenga una especie de techito abajo del edificio que podamos entrar un poco dentro del edificio, entonces nada vosotros pensad que si hacéis este truco, una vez que vosotros le deis a la lista de actividades, seleccionáis una actividad cualquiera, y le deis a aceptar, automáticamente vuestro personaje cuando le deis a cancelar se va a ir arriba, o sea lo que tenga más arriba es donde vuestro personaje va a aparecer ¿vale? así que si hay un huequecito en una especie de edificio o algo, si os metéis ahí también vais a poder aparecer justamente arriba del todo, así que nada más chicos aquí me despido, que madre mía, espero una buena, tengo ahora mismo 4 estrellas y estoy dentro de una base militar la verdad es que me va a pasar de todos menos cosas buenas así que nada chicos, pues esto ha sido básicamente todo como os digo espero que os haya gustado este vídeo, podéis dejar un like y sobre todo si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos la próxima adiós